Por acá tengo Juan Patricio, buenas noches, bienvenido. Miriam Tolosa, buenas noches. Buenas noches aquí a todos los presentes que ya están llegando a conectarse. Por acá tengo Miriam Tolosa, Carolina Ángel, buenas noches. Edith Figueroa, hola, soy Edith. Edith, bienvenida, buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí van llegando poco a poco ya a esta sesión de día miércoles. Muy bien, Emilio, buenas noches, bienvenido. Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio, vamos a ver dónde nos encontramos, en qué parte del libro del contador vamos, cuánto nos falta y cómo es el proceso, por supuesto, de estudio. Vamos a ver. Perfecto. Según lo que ustedes pueden visualizar aquí, ya como lo hemos visto anteriormente, nosotros ya nos encontramos en la segunda semana del ciclo. Recuerde que el ciclo se compone, el ciclo completo se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy día nos corresponde estudiar la sesión número 8 que habla sobre conducción eficiente. ¿De qué trata este tema principalmente? Trata de poder aprender o conocer aquellas técnicas de conducción que de alguna forma nos van a permitir ahorrar combustible y también, por supuesto, contaminar mucho menos. Muy bien, de eso se trata el capítulo de hoy. Buenas noches, Magali. Buenas noches, Greydis. Bienvenida. Mañana jueves vamos a estar hablando sobre informaciones importantes que habla principalmente de la documentación, cómo la podemos obtener. Todo eso lo vamos a ver mañana. Y el viernes cerramos el ciclo con la pauta del examen práctico. Por lo tanto, el día lunes de la próxima semana, volvemos a iniciar el ciclo de estudio desde la sesión número 1. Así que, para todas aquellas personas que se han perdido sesiones o están ingresando recién, por supuesto que se pueden poner al día desde el día lunes. Muy bien. Entonces, les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test. Realicen muchos test. Muchos, muchos test. Ojalá más de 100. Muchos test. Porque son muchas las preguntas que hay en el sistema, por supuesto, municipal. Por lo tanto, mientras más test realicemos, mejor preparados vamos a estar. Lean el libro. Yo siempre recomiendo lean un capítulo al día. No se llenen de información leyéndose el libro entero en un día porque, la verdad, no van a aprender nada. Mejor vamos poco a poco, día a día, todos los días, un capítulo. Y, por supuesto, participen de las clases que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no se comprenden en la lectura. Muy bien. Vamos a comenzar, entonces, sesión número 8. Conducción eficiente. Por aquí. Buenas noches, las personas que vienen llegando. Karen, buenas noches. Casa. Casa es Clever. Clever eres tú. Buenas noches. Lucy Hill. Buenas noches. Macarena. Buenas noches, profe. Mañana tengo mi prueba. Que te vaya excelente, Macarena. Que te vaya súper bien. Ricot. Buenas noches. HP. Creo que tu nombre es Karina. Buenas noches. Militza. Buenas noches. Casa. Sí. Me dice, eres Clever, ¿verdad? Silvio Moise. Buenas noches. Buenas noches a todos los que ya se van conectando el día de hoy. Muy bien. Vamos a estudiar, entonces. Comencemos el estudio. Macarena, que te vaya bien, te dicen por acá, Miriam. Por supuesto, Macarena. Ojalá te puedas conectar mañana y nos cuentas cómo te fue. ¿Ya? Muy bien. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a ir a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí, por supuesto, encontramos capítulo del libro del conductor. Y nos vamos a ir a aquel que dice conducción eficiente. Y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Victoria me dice, profe, aquí con un 97% de avance. Estás estupenda, Victoria. Victoria, súper bien. En la aplicación de practicates versión premium. Excelente. Te felicito. Lo has hecho súper, súper bien. Así que te va a ir súper bien, Victoria, en el teórico. Créeme que sí. Así que, muy bien, Victoria. Te felicito. Muy bien. Quiero contarles que este capítulo, conducción eficiente, yo siempre digo, esto es un pequeño respiro para nosotros. ¿Por qué? Porque es un capítulo breve. Es un capítulo bien cortito. Es un capítulo que es fácil de comprender. Y muchas veces lo que vamos a estudiar es casi lógico. Por lo tanto, es un capítulo fácil. ¿Ya? Y como ya les dije, es un capítulo cortito. Por lo tanto, aquí el libro del conductor nos da un pequeño respiro para que podamos, por supuesto, seguir avanzando como corresponde. Así que, a poner atención. Ahora, que sea fácil y que sea cortito, en este caso, el capítulo, no significa que sea menos importante. Claramente, es súper importante. Muy bien. Vamos a comenzar, entonces, el tema de conducción eficiente. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. También vamos a establecer cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes, cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar su aerodinámica colocando correctamente la carga. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué entendemos por conducción eficiente? La conducción eficiente es una actitud y aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción que permita obtener un mayor rendimiento energético del vehículo. ¿Cuáles son las principales técnicas o acciones de conducción eficiente? Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, H, han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. En este caso, claramente, todo lo que vamos a ver ahora, todas las técnicas que vamos a ver ahora, nos van a permitir ahorrar combustible entre un 10 y un 15%. Puedo atención con aquello que es pregunta de examen. El primer consejo que nos da el libro del conductor es, planifique todos sus viajes. Siempre planifique su ruta y salga con tiempo. Las rutas menos congestionadas le permitirán ahorrar combustible y llegar más rápido. Utilice los sistemas GPS de los teléfonos celulares. Le permitirán constatar posibles rutas más despejadas. En este caso, ¿por qué se nos recomienda mirar el GPS o mirar las rutas? Para, como ya dice acá, descubrir o poder, claro, descubrir aquellas rutas que tienen menos congestión, ¿ok? O cuáles son las más cortas para llegar al destino al cual uno se dirige. Si usted va a usar el GPS de su celular, también les recuerdo que no pueden manipular el celular mientras conducen. Por lo tanto, si va a usar el GPS, tiene que utilizarlo en un dispositivo especial, por supuesto que para que el teléfono se mantenga en esa posición y, por supuesto, le informe la ruta. Pero recuerde que usted no puede ir manipulando el celular con sus manos. ¿Bien? Mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. Esto es lógico. Fíjese que si yo voy a mover una carretilla con piedras, por supuesto que tengo que ejercer mucha fuerza para poder moverla. Pero si muevo una carretilla que está vacía, voy a ejercer mucho menos fuerza. En este caso, la comparación es algo bastante similar. En un vehículo que va sobrecargado, por supuesto que va a tener que ejercer mayor esfuerzo. ¿Qué significa esto? Que va a tener un mayor consumo. Y así al revés. O sea, si va un vehículo más liviano, por supuesto que tiene un menor consumo. Cuide la aerodinámica de su vehículo. Si tiene un porta equipajes oculto en el techo, el consumo puede incrementarse sobre un 20% en carretera. Cuando hablamos de la aerodinámica, estamos hablando principalmente de cómo distribuimos la carga en el vehículo, ya que esto sí afecta a la conducción. Nosotros cuando vamos viajando, vamos circulando por cualquier tipo de ruta, podemos ver de repente algunos vehículos que van súper sobrecargados hacia arriba, que parecen verdaderos edificios cargados con, no sé, maletas, muebles, etc. Mientras más haga crecer su vehículo con la carga, en este caso, por supuesto que la aerodinámica se va a ver afectada. ¿A qué significa eso? Que el choque con el viento va a ser mucho mayor. Por lo tanto, el vehículo tiene que ejercer más fuerza. Y el control del vehículo también puede ser menor, ya que, por supuesto, vamos con mucha carga que puede afectar nuestra conducción. A eso se le llama la aerodinámica. Por eso, si usted va con este bulto tremendo en el techo, se puede incrementar el consumo sobre un 20%. Por eso el libro del conductor siempre nos habla de distribuir correctamente la carga. Controle la presión de aire de sus neumáticos de forma regular. Una reducción en 5 PSI del nivel óptimo de aire en los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3%. Todos los neumáticos, según el modelo del vehículo, tienen un PSI adecuado. ¿Ok? No todos son iguales. Por supuesto, tenemos diferentes modelos de vehículos y tipos de neumáticos también. Por lo tanto, nosotros como conductores tenemos que saber cuál es el PSI adecuado para nuestro vehículo. ¿Qué significa PSI? Nivel óptimo de aire. ¿Cómo lo puedo saber? Generalmente en el manual del vehículo aparece o también aparece inscrito en el borde de la puerta del conductor. Muchas veces aparece inscrito. Muy bien. Realice todas las mantenciones oportunamente. Victoria, respecto a la presión de aire en los neumáticos, ¿cada cuánto tiempo tiene que ser revisada esta presión? Miran, Victoria, si uno no va a efectuar un viaje largo, o vas a sobrecargar tu vehículo, o no vas a conducir largas distancias, puedes revisarlo cada, es relativo, depende del conductor. Hay conductores que lo revisan todas las semanas, una vez a la semana, hay conductores que lo revisan cada dos semanas, quizás un poco más. También depende de ti. Pero si vas a efectuar un viaje largo, donde vas a llevar pasajeros y además carga, efectivamente es una de las reglas que tienes que hacer. Sí o sí tienes que revisar los neumáticos. Muy bien. En este caso puede ser relativo. Buenas noches, Karina Cáceres. Realice todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos clave, aparte de los neumáticos, para mantener un buen rendimiento. Un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% en rendimiento. En este caso, cuando hablamos de las mantenciones del vehículo, nosotros como conductores tenemos que llevar un registro. De cuándo hicimos el último cambio de aceite, cuándo hicimos afinamiento, cuándo hicimos cambio de filtro. Tenemos que llevar un registro. Porque cada cierto quilometraje, tengo que volver a cambiarlo. Por lo tanto, eso es súper importante. Ya esto es como un hijo, cuando uno tiene el carnet de niño sano. Ya tenemos que saber, en este caso, cuándo se realizan las mantenciones oportunamente. En este caso, por ejemplo, el cambio de aceite, o cambio de aceite más el cambio de filtro, por supuesto se hace después de cierto quilometraje. ¿Quién te lo dice? El fabricante. Cuando tú compras un vehículo, no te dicen cada cuánto quilometraje tú tienes que hacer el cambio. En el caso que tú tengas un vehículo usado, te vayas a comprar un vehículo usado, es una muy buena pregunta que tú tienes que hacerle a la persona que te va a vender el vehículo. ¿Muy bien? Perfecto. Enciende el motor sin pisar el acelerador. Cuando encienda el motor, prefiera no pisar el acelerador, pues tal acción solo provoca un incremento en el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que los vehículos modernos de ahora no es necesario pisar el acelerador, solamente falta girar la llave y listo, el vehículo parte de inmediato. ¿Ok? Pero hay algunos vehículos modernos también que traen un seguro en el acelerador, que efectivamente hay que presionarlo cuando se enciende. Pero no todos los vehículos lo traen. Por supuesto, el conductor debería saber si es que su vehículo lo trae o no. Pero eso es súper... La verdad es que son algunos vehículos. Al conducir, acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. En este caso, evite acelerar a fondo. El libro del conductor, fíjese que en todos los capítulos nos habla de conducir tranquilos, de conducir tranquilos, de conducir con tiempo, de no apurarnos. Y cuando vamos a acelerar a fondo tiene que ser específicamente para una situación en particular. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un adelantamiento o cuando vamos a sobrepasar un vehículo. ¿Muy bien? En ese caso, tenemos que acelerar. Y tenemos que estar conscientes en este caso que cuando realizamos estas aceleraciones se gasta mayor combustible. Vamos a ver. Victoria, profe, ¿qué factores influyen? ¿La presión de aire en el neumático se vea disminuida? ¿El exceso de carga? ¿Vehículo es uno de los factores? Puede ser el exceso de carga, la temperatura, también es otro factor, Victoria. Por supuesto, el tiempo. Ya, la verdad es que hay que estar revisando la presión de los neumáticos constantemente. Pero en este caso, la carga y el clima, la temperatura, por supuesto que afectan en este caso la presión de aire de los neumáticos. Muy bien. Conduzca siempre a una velocidad óptima. Si bien en carreteras se permiten límites de velocidad de 90, 100, hasta 120 kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento del combustible se reduce bastante, de un orden del 10% y más. Cuando nosotros nos encontramos en altas velocidades, ya sea 90, 100 o 120 kilómetros por hora, y vamos con esa velocidad constante, por ejemplo, en una autopista y vamos a 100 kilómetros por hora, pero vamos siempre con la misma velocidad, una velocidad constante, en ese momento es cuando menos combustible gasta. ¿Ya? Cuando menos combustible gasta. En cambio, cuando me encuentro en un taco, en un atochamiento vehicular, y tengo que frenar y acelerar constantemente, ese momento es cuando más combustible gasto. Por lo tanto, generalmente, las marchas bajas es cuando más combustible gastas. Muy bien. Evite exigir el motor. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. Por supuesto, recuerden que en nuestro panel tenemos un tacómetro que nos va indicando las revoluciones del motor. En este caso, si llevamos un motor que va sobre las 3.000 revoluciones, por supuesto, tenemos un motor sumamente exigido que tenemos que ver en qué situación estamos porque está a 3.000 revoluciones. Muy bien. Mantenga una distancia prudente. Usted debe tener en cuenta que el mantener una distancia suficiente se evitará frenar y acelerar constantemente. Este consejo es principalmente para cuando nos encontramos en un taco. Cuando estamos en un taco y el taco avanza pero muy lento, muy lento porque en muchos vehículos entonces en ese momento que estamos en el taco el libro del conductor nos dice que dejemos un gran espacio. ¿Para qué? Porque si el taco avanza yo también avanzo y me mantengo en una velocidad muy baja pero es una velocidad constante. Muy bien. En este caso evito frenar acá. A eso se refiere. Muy bien. Por lo tanto dejar este espacio. Ahora puede pasar que en ese espacio que usted deje y si hay mucho tránsito muchos vehículos mucho tránsito vehicular y uno siempre deja ese espacio generalmente ese espacio se ocupa por otros conductores y se ponen adelante suyo entran y salen de ese lugar se ponen varios vehículos los adelante tuyos la verdad es que hay que tener mucha precaución ya porque hay personas que efectivamente no respetan esa situación de dejar ese espacio. ¿Ok? Así que mucha precaución porque si uno lo deja tenemos que estar conscientes que pueden entrar y vehículos de ese espacio. Muy bien. Evite frenadas de último minuto. A fin de reducir el consumo energético se recomienda frenar con la anticipación siempre que sea posible. De este modo disminuirá el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad. En este caso evite frenadas de último minuto. ¿A qué se refiere? Si usted está conduciendo en zona urbana donde usted sabe que hay mucha señalización ética de marcaciones, semáforos, cruces, etcétera por supuesto conducirá a una velocidad tal que me permita empezar a frenar desde mucho antes. No frenar encima de un semáforo por ejemplo. Ya si yo veo que hay un semáforo comienzo a frenar desde antes hasta que de repente puedo llegar a la luz roja y el vehículo se detiene casi solo. Muy bien. Evitar estas frenadas de golpe. A eso se refiere. Diego Pavés. Hola profe. Si voy a estar más de un minuto detenido en un taco ¿se recomienda apagar el motor? Sí, cuando hay tacos que no avanzan nada ya hay tacos que de repente fíjese que no avanzan nada efectivamente se recomienda apagar el motor si es que tú ves que no avanza pero si tú ves que es un taco que está avanzando poco pero avanza la verdad la verdad es que no es recomendable porque vas a estar encendiendo y apagando el vehículo acá acá Jesús Buenas noches profesora mil perdones por la tardanza hoy Jesús hoy día justo estamos en un tema cortito pero por supuesto que la clase queda grabada y después puedes ponerte al día en lo que te faltó ¿cómo calcular la diferencia de frenado? no entiendo tu pregunta Silvio ¿me estás hablando de la distancia de frenado? ¿me estás hablando del cálculo matemático? acuérdese que la distancia de frenado ¿a eso te refieres? bueno tres segundos no no entiendo la pregunta distancia de frenado ah distancia acuérdese que la distancia de detención bueno esto fue a ver Silvio primero que todo te recomiendo que veas el capítulo número 2 que habla sobre los principios de la conducción ahí explicamos cómo se realiza todo este cálculo pero como dice Eloida Silva tal cual se calcula recuerde que la distancia de reacción se calcula por 3 y la distancia de frenado se calcula por 5 entonces en este caso por ejemplo si usted va a 60 kilómetros por hora tiene que calcular el primer dígito que es el número 6 y lo multiplica por 5 así se saca la distancia de frenado Paulina Rodríguez disculpe mi atraso no te preocupes primer número de la velocidad por 5 tal cual tal cual te lo están diciendo Silvio pero por supuesto para que te quede mucho más claro Silvio te recomiendo que veas también el capítulo número 2 de principio de la conducción muy bien continuamos qué principios de conducción segura originan una conducción eficiente fíjese que aquí tenemos dos términos que es la conducción segura y la conducción eficiente ambas siempre van de la mano ok por qué porque fíjese que si yo hago una conducción segura por consecuencia voy a tener una conducción eficiente y al revés si hago una conducción eficiente por consecuencia voy a tener una conducción segura los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía cuáles son los principales principios que fomentan la seguridad y la eficiencia primero atención a las condiciones que rodean al conductor le permitirá reaccionar apropiadamente y evitar siniestros asimismo un frenado con suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible en este caso cuando habla de las condiciones que rodean al conductor son todas aquellas situaciones que nosotros como conductores tenemos que enfrentar el día a día al momento de conducir el libro del conductor no tiene todas las respuestas nosotros vamos a tener que resolver muchas situaciones cuando estemos conduciendo y para eso necesitamos sentido común y por supuesto privilegiar nuestra seguridad de eso se trata por lo tanto siempre las decisiones que usted tome siempre hágalas pensando primeramente en su seguridad adelantamiento se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para esta maniobra esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo generando consumos excesivos en este caso el adelantamiento es una maniobra que merece mucha seguridad a qué se refiere con eso yo tengo que estar segura de lo que voy a realizar tengo que estar segura que por la otra pista no viene nadie y que voy a alcanzar a realizar un adelantamiento correctamente por lo tanto y tener claro que cuando realizo un adelantamiento tengo que acelerar y por lo tanto tengo o en ese caso se va a gastar mayor combustible mayor cantidad de combustible distancia mínima con el vehículo que precede se refiere a la distancia de tensión necesaria para no colisionar además de evitar frenar y acelerar constantemente lo que generaría un mayor consumo en este caso es lo que yo les decía el tema por ejemplo cuando estamos en un taco y dejar ese espacio ok dejar ese espacio fíjese que muchas veces puede resultar pero la mayor parte de las veces hay que tener harto cuidado porque ese espacio muchas veces se usa para entrar y salir o vehículos que se ponen adelante tuyo y la verdad es que uno tiene que tener mucha precaución bien estado de salud estrés y cansancio el estar poco atento constituye un factor de riesgo pues incide en conductas erráticas como el retraso en el paso de las marchas frenar con la técnica incorrecta entre otros en este caso les recuerdo que nosotros somos seres humanos ya no somos seres superiores somos seres humanos y que significa eso que es válido estar enfermo es válido haber vivido situaciones de estrés o de angustia que me tengan desconcentrada y no me permitan conducir hay situaciones que efectivamente nos afectan como personas y esos estados emocionales y angustiosos muchas veces si afecta la conducción por lo tanto tenemos que ser los sumamente responsables para poder decidir de repente si conduzco o no conduzco muy bien perfecto gracias profe estoy claro perfecto Silvio Víctor Moyano disculpe el atraso hoy las personas que van llegando hoy día se encontraron justo con uno de los capítulos más cortos del libro del conductor porque justo estamos terminando pero no importa recuerden que todo esto queda grabado en su cuenta premium así que lo pueden revisar en otro momento lo que se perciera todos los consejos vistos en el capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible beneficiándose no solo usted mismo sino también al medio ambiente muy bien aquí tenemos por supuesto la normativa legal la normativa legal lo que hace es explicar o no la normativa legal lo que hace es ser el sustento en este caso de todo el contenido de lo que tiene que ver con conducción eficiente no es necesario que la lea pero por supuesto aquí está la ley por si usted la necesita y por supuesto tenemos un video explicativo en este caso del profesor Moisés el profesor Moisés es uno de nuestros instructores en nuestra escuela práctica test así que él por supuesto vuelve a explicar este capítulo y finalmente tenemos el test de la unidad muy bien vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo y ustedes por supuesto me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta vamos a ver primera pregunta ¿qué se gana con la conducción eficiente? A menor seguridad B reducción de costos en peaje C menos gastos en mantenimiento muy bien menos gastos en mantenimiento y esto es la letra C y eso es correcto muy bien siguiente pregunta la conducción eficiente le llevará a reducir de forma sustancial su consumo de energía ya que optimizando la forma de conducir se puede ahorrar entre un tanto tanto de combustible A un 5 y 15% B 10 y 15% C 20 y 50% letra B 10 y 15% y eso es correcto muy bien cuidado con la letra C no es si nosotros aplicamos todas las técnicas que nos dice el libro del conductor en estos momentos por supuesto que estaríamos ahorrando entre un 10 y un 15% utilizamos el concepto de conducción eficiente para referirnos a una actitud y a un tipo de conducción que le permitirá obtener un mayor rendimiento energético en su vehículo esto es A verdadero B falso muy bien perfecto letra A verdadero y esto es correcto muy bien excelente después dice una conducción eficiente sirve para A reducir el consumo de combustible y además para reducir la contaminación y evitar accidentes B aumentar la contaminación C solo evitar accidentes están fáciles tan fáciles las preguntas también claramente están súper fáciles letra A reducir el consumo y eso es correcto muy bien siguiente pregunta aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación A un mantenimiento deficiente lubricación inadecuada presión baja los neumáticos etc B llenado de combustible C salir en la marcha adecuada sin mantener el embrague presionado por el tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación muy bien ustedes me dicen la mayoría de ustedes me está diciendo que es la letra A vamos a ver letra A y eso es correcto muy bien excelente súper bien excelente muy bien hemos llegado ya al final de este capítulo como ya les decía es un capítulo más breve fácil de comprender quiero contarles el capítulo que nos toca mañana mañana nos vamos con el capítulo número 10 que es el último capítulo del libro del conductor se llama informaciones importantes y en ese capítulo en particular vamos a hablar y vamos a estudiar cuál es la documentación que tiene que tener de manera obligatoria su vehículo y cómo usted la tiene que renovar además vamos a hablar de cómo tenemos que actuar en caso de siniestro de tránsito así que es un capítulo muy importante y el viernes finalizamos con el examen práctico cuál es la pauta del examinador municipal que te van a evaluar muy bien perfecto clase más cortita el día de hoy ojalá el teórico sea así de fácil sí Miriam sería ideal pero justamente este es solamente un capítulo de muchos de todos los que están profe cuando veremos el práctico el viernes paz el viernes vemos el práctico muy bien ya que les vaya súper súper bien a las personas que van a dar el examen mañana llevo una semana desde que me escribí muchas gracias llevo una semana desde que me escribí en el curso ¿de qué pos Priscila? seguimos estudiando así que la próxima semana para que te pongas al día con los capítulos que faltan muy bien perfecto buenas noches aprovechen de descansar y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas ¿ok? que estén súper súper bien y que mañana tengan un excelente día chao chao hasta mañana buenas noches chau